Muy buenas gente, estamos de vuelta en un nuevo vídeo de OPTC y vamos a subir al nivel 1000 50.000 horas farmeando XP y me quedan 2 runs más para subir al nivel 1000 y luego pues ya recibir los 100 tickets Que esto se acaba el día 8 y vamos a darle caña al coliseo de McVise antes de que se vaya Quedan 18 minutos, o sea que no hará falta invocar otro, directamente vamos a entrar aquí Y vamos a hacer 2 intentos más gente Y la verdad que me ha salido bastante rentable hacer este coliseo y en tema carnes voy bien Llevo como 140, cuando comencé esto gente estaba en el nivel creo si no me acuerdo mal 740 Entonces subí a 800 y la verdad que no tenía pensado ni siquiera subir al 900 No sé cómo pasó, pues también subí en ese nivel y luego ya quedaba poco y me quedaban carnes Yo pensé que necesitaba como no sé, como 300 carnes o así para subir al nivel 1000 Pero no, al parecer con 155 o así me bastaba y dije bueno si tengo carnes suficientes y si hay tiempo Vamos a darle caña y a ver qué pasa, lo que más dudas tenía era el tiempo porque pensé que no me daría y tal Y dije bueno quizás me planto 900 y está bien porque son 90 tickets Pero no sé, le di caña gente, me dio un chungo la verdad, no sé ni siquiera por qué estoy haciendo esto Le di mucha caña y al final pues vamos a llegar al nivel 1000 Cosa que bueno me parece bastante importante, me parece como un logro, sería la palabra Me parece un logro bastante importante para mi cuenta yo creo porque el nivel 1000 ya es muy alto Gente, es un nivel yo creo que de los top top, ¿no? Obviamente he visto cuentas que tienen como nivel 2000, nivel 2000 y pico Quizás he visto también cuentas con nivel 3000, no me acuerdo la verdad Pero o sea lo que os quiero decir es que llegar al nivel 1000 no es fácil, es jodido de cojones Y por una parte me alegra porque la mayoría de las cosas al llegar al nivel 1000 son beneficios Está claro, lo único malo obviamente es eso que he gastado como muchas carnes de golpe Y esas carnes pues no podré recuperar, porque cada vez que subes de nivel pues vas pillando carnes gratis, ¿no? En cambio pues aquí no ha pasado eso, cada vez que he ido subiendo de nivel pues sí He ganado carnes pero luego he tenido que gastar para volver a recargar la stamina una y otra vez Y ha pasado lo que ha pasado Pero bueno, quitando eso de lado la verdad que lo veo bastante bien gente Porque hay muchísimos beneficios El primero y el más importante obviamente pues tienes estamina máxima Lo que quiere decir que ahora las carnes pues son como más importantes por así decirlo Porque te recargan más estamina que antes, eso siempre está bien Otra cosa pues haciendo este coliseo al menos Sé que hay bastantes formas diferentes de subir de nivel Pero en mi caso haciendo este coliseo he ganado muchísimos cottons Comencé el reto Bueno, más que el reto pues Sí, se puede decir reto Básicamente el reto de subir al nivel 1000 o 900, lo que sea Pues comencé con 1900 cottons de cada más o menos Y ahora al final cuando suba al nivel 1000 veremos cuántos tengo Y también pasa por ejemplo con los libros de sockets que tenían como 1900 O por ahí cerca, quizás 1400, 1500 por ahí Y veremos cuántos he conseguido subiendo como 200 niveles y pico Y esta es la última run gente, aquí se viene tío Otro beneficio muy gordo me parece Es que cuando eres nivel muy alto te salen amigos ballena Te sale gente que está muy rota Con personajes que tengan limit break plus Yo por ejemplo, muchas veces que me sale muggy crew de amigo Tienen last tapa al 5 Y eso la verdad que es muy cómodo gente Porque hay ciertos retos que digo Bueno, necesito muggy crew con last tapa al 5 Y si eres nivel bajo pues te cuesta encontrar En cambio, a mi me sale bastante a menudo Y quieras o no está muy bien Obviamente el lasto de muggy crew pues está rotísimo Y lo más roto de muggy crew es llevarlo de amigo Porque así no te capa los muggy vara Y además pues tú puedes llevar los tuyos Tienen last tapa al 5, todo esto El efecto que tiene es brutal Y le puede sacar mucho provecho a los personajes Y hoy en día incluso ha pillado más importancia Esto de tener amigos rotos Porque ahora incluso puede que me salgan amigos Que sean nivel 150 con level limit break O lo que sea con ciertos personajes que necesite Y va a estar bien yo creo Es un beneficio bastante gordo Y más cositas buenas Que habré obtenido al subir mucho el nivel Ahora mismo no se me ocurre más Sinceramente no lo sé gente Pero alguna que otra también habrá Oh mierda, aquí la he cagado No tenía que haber hecho esto Espero que no se me líe Os imagináis en la última run me muero Nunca en mi vida he muerto Haciendo el coliseo de McVice Desde que he comenzado a hacer las runs Y tampoco el de Kinemon que hacía antes Y porque es un coliseo fácil No es complicado Así que te puedes permitir hacer cagadas Lo que sea La única penalización que te llevas Pues es el tema de que tardas más tiempo En pasarte y ya está Pero es muy complicado que te mueras Haciendo este coliseo He hecho bastantes cagadas diferentes Y siempre he acabado saliendo del problema Así que por esa parte Está bien No esté el palo como contenidos jodidos Te apetece que la cagas una vez Y se te va la puta la partida En este caso no es así Y me gusta La verdad Porque yo la suelo cagar bastante Cuando hago niveles jodidos te apetece Y ahora por fin Pues creo que vamos a subir al nivel 1000 Ojito gente Aquí se queda eh Por primera vez tío También en el directo de ayer Llegué a las 1000 gemas O sea que he cumplido Los dos objetivos que quería cumplir Y justo cuando voy a subir al nivel 1000 Va a ver ruido de fondo Es que me encanta Y aquí está Let's fucking go Pues nada gente Logro archivado Nivel 1000 Y no voy a tocar En mi puta vida otra vez El coliseo de McVice Eso es una cosa buena Ahora vamos al inventario Y vamos a ver Cuantos materiales he recolectado También me gustaría ver puntos de rey Porque antes de comenzar el reto Tenía como 103k puntos de rey O por ahí puede que 105 Y veremos cuantos tengo Vamos a yo que sé Por ejemplo darle cotons a este tío Ni que sea Ah si también os tengo que decir Que habré gastado como 300 Unos 600 cotons o así Habré gastado Así que bueno Vamos a restar Vamos a sumar mejor dicho 600 Porque pan junto con el farmeo Hostia puta 7000 ya Joder Hostia Entonces Más o menos A ver El de ataque Quedaría en 8300 Algo así Y los demás quedarían en 7000 Vamos a poner 7500 7600 De media Algo así Y muchos cotons Gente Fijaos He pasado de 1900 A 7000 Es que es una locura Tengo cotons para regalar A todo Dios Es que es increíble Vale pues tema cotons Pues tenemos dudas aclaradas Vamos a ir por aquí Quiero ver también esto Porque imagino que tendré Bastantes libros Creo que tendré como No sé 6700 Hostia No está mal eh O sea Teniendo en cuenta Que comencé Con 1600 1900 Algo así de libros Acabar con 6000 Me parece Es que es como el triple Gente Está muy muy bien Triple un poquito más ¿No? Y luego vamos a ir también aquí En rey Y vamos a ver Puntos de rey Tengo 115.000 Ok Pues más o menos 10k hemos ganado Que es poco en verdad La de McVise Que he farmeado Nos hemos llevado Muy pocos puntos Pero es que es normal Porque cada personaje Que vale como 10 y Ah no Vale 9 Pensé que valía como 18 Pero no Vale 9 tío Es muy poco Entonces claro Cada 20 personajes Ganas como 180 Y realmente no es tanto Y es normal Que haya ganado poco ¿No? 10k de puntos de rey No es nada O sea son 2 legends dupe Que bueno Hoy en día pues No vamos a vender dupes Pero quiero decir No es complicado de conseguir Pero igualmente Eso tampoco es un gran problema Porque poco a poco Iré haciendo la isla de Usopp E iré sacando pues Más y más dupes Y supongo que Iré recolectando puntos A base de Golden Pound Usopp Y creo que nada más Que decir gente Este ha sido Mi mayor logro En OPTC Y si Sé que por los memes Puedes decir que Llegar a 1000 gemas Es el mayor logro Que habré hecho Pero Fuera de coñas Pues yo creo que La cosa que más Me hace ilusión Pues es llegar al nivel 1000 Y yo contento con esto Ahora es cuestión Esperar el aniversario Y empezar a gastar gemas Habrán tiradas ¿Vale? Yo en el aniversario Os digo que Pienso quedar a 0 gemas 100% Voy a tirarle todo Y falta poco Para que llegue Más voy a hacer un vídeo Obviamente Tirando los 100 tickets De Legends Eso lo tiraré en directo Y luego lo resubiré En el canal Por si los que no veáis El directo Para que lo tengáis aquí Y nada más que decir Gracias por ver el vídeo Si queréis ver más contenido PTC Os podéis suscribir al canal Que tengáis un buen día Y nos vemos en la próxima Chao chao